Una historia insólita, se trata de una abuelita en Nueva York que fue declarada muerta, pero horas más tarde, justo en la funeraria, se dieron cuenta de que estaba respirando. Así es, Jessica, el hecho tiene a todos desconcertados, y también a la familia, e inclusive la fiscalía, que desde ya está investigando. Diego Arias nos tiene los detalles. Que está ya fallecido y luego la persona está viva, imagínese, entonces, hermano, ¿de quién estamos? ¿Cómo es posible que ya prácticamente la declaran muerta y la señora pasa lo que sucedió? Es de lo que todos están hablando en Nueva York. Una mujer de 82 años declarada muerta en este asilo fue encontrada horas más tarde respirando dentro de esta funeraria a la que llevaron su cuerpo aparentemente sin vida. La visión es algo increíble, pero lo correcto es que haya una investigación a fondo. Según las autoridades del condado Suffolk, en Long Island, la mujer, quien no ha sido identificada, fue pronunciada muerta a las 11 y 15 de la mañana del pasado sábado. A la una y media fue transportada a la funeraria. Unos 40 minutos más tarde, a las 2 y 9, empleado de la casa fúnebre, se dieron cuenta que la mujer respiraba y fue transportada a un hospital. Tal vez no tomaron los procedimientos correctos. Aquí nunca ha pasado. Esta directora fúnebre de la Florida dice que nunca había escuchado de un caso así en toda su carrera. La doctora Núñez, quien no atendió a esta paciente, sospecha que quizás en el asilo no tenía los aparatos médicos para monitorearla. Y puede ser que tengan un diferente protocolo a seguir y declaren la persona solamente por lo que ven físicamente. El asilo y centro de rehabilitación no respondió a nuestra solicitud para hablar del caso. La funeraria dijo que por respeto a la privacidad de la familia no haría ningún tipo de comentario. En el mes de enero, en un hospital de enfermos terminales en Iowa, declararon muerta a una mujer de 66 años. Cuando los empleados de la funeraria a la que fue transportada abrieron la bolsa, la encontraron viva y respirando con dificultad. La mujer fue llevada a un hospital, pero finalmente murió dos días después. Las autoridades en Nueva York solo se han limitado a decir que esta mujer fue llevada a un hospital. Sin embargo, no han dado ninguna actualización sobre su estado de salud. Jessy, regreso contigo. Pues estaremos pendientes y ojalá y esté bien la señora. Y respecto al centro de Iowa que mencionabas, Diego, que cometió también un error, fue multado con una infracción de 10 mil dólares. En cuanto al caso de Nueva York, pues la investigación apenas está comenzando. Gracias.